Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Antes de continuar con el video te pedimos de suscribirse al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! La actriz Susan Ortiz murió este jueves justo el día que cumplía 72 años. Así lo comunicó la Asociación Argentina de Actores apenas unas horas después de que su hijo Alejo diera a conocer que se encontraba internada desde hace más de tres meses. Lamentamos el fallecimiento de la actriz Susan Ortiz de extensa y prestigiosa trayectoria en cine, teatro y televisión. En 2009 la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación la distinguieron con el premio Podesta a la trayectoria honorable. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares, entre ellos su hijo, el actor Alejo Ortiz, a sus amigas y amigos y a quienes han compartido con ella la labor artística. Reza el comunicado difundido por la asociación a la que la actriz se encontraba afiliada desde el año 1972. La muerte de un viajante, Panorama desde el puente, Antigona Vélez, La Caja del Almaneque, La Casa de Bernarda Alba y Los Siete Locos fueron algunas de las puestas que Ortiz protagonizó tanto en el circuito oficial como en las comerciales. Independientes, en televisión en tanto participó de programas como Compromiso, Las 24 Horas, Las Comedias de Darío Victoria, Cosecharás tu Siembra, Chiquititas, Herederos de una Vergüenza, Rebelde Guay y El Verano del 98, entre muchos otros más. En cine trabajó en los filmes como Pinocho, Incorregibles, La Canción de Buenos Aires y El Mundo que Inventamos. Hoy es cumpleaños de Susan Ortiz, no sé si sea feliz o no. Está internada hace más de tres meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de algunos médicos y de algunas personas de nuestra bendita obra social. Está por fin con cuidados de fin de vida, tranquila y si algo podemos desearle todos para su cumpleaños es eso, que se vaya en paz y tranquila. Feliz 72 mamá, te quiero. Había escrito su hijo Alejo en Instagram esta mañana.